El Gobierno Municipal de Acapulco exhorta a la población en general a evitar realizar disparos al aire durante la celebración de Año Nuevo, ya que podrían ocasionar pérdidas humanas e irrumpir la armonía y felicidad de las familias acapulqueñas y turistas. Se reitera a la población y visitantes que estos actos están prohibidos por la ley porque ponen en riesgo la integridad de las personas. El Gobierno de Acapulco mantiene abiertos los números de emergencia 911 y 072, así como los números del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco para reportar cualquier incidente en caso de ser necesario. Deseamos que su estancia en Acapulco sea grata y placentera y tengan un muy feliz Año Nuevo al lado de sus seres queridos. Gracias por ver el video.